Shish Yo creo que la WG ya me hizo un trabajo o algo Porque nada mas no quedo buena No quedo Que hago video yo de la WG Anios y yo chingus como estan El dia de hoy bienvenidos a un nuevo video De chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Oigan mi cabello nada mas No se acomoda, siento que parezco Vector, el de Mi villano favorito, hace 14 horas Se revelo el video musical De Shish, el comeback De las Baby Monster, que ha habido Mucho tema alrededor, porque resulta Que se revelaron los teasers A mi la verdad es que me fascino Me fascino mucho la forma En la que WG dio a Conocer el tracklist De este nuevo mini album De este primer mini album De las Baby Monster, su Mini album debut, y ademas de Esto iba a tener una version fisica Porque los dos lanzamientos Anteriores que habian hecho, pues habian sido Singles digitales, que no habian tenido Material fisico, es decir No habia habido un lanzamiento de album La photocar, y resulta que mis comadres Vendieron como pan caliente Y yo por ahi vi un comentario Que estuvo rodando mucho dentro de las Paginas de Facebook dedicadas a la Kpop Donde hablaban que si, mucho hate Mucho odio, mucho disgusto En contra de mis comadres De las Baby Monster, mucha peluca Suelta, mucha pestaña chueca Porque pues a mucha gente Como que no les gustan las Baby Monster Y dicen que no son exitosas Pero pues varios millones de gente Si estuvieron conectados Durante el lanzamiento De este video musical De She's Pues como que por ahi un poquito La incongruencia Decia el fandom de las Baby Monster Que mucha gente dice que por ahi No les gustan las pequeñas monstras Pero a la mera hora A la mera hora de sacar los recibos Pues resulta que andan por ahi Fisgoneando de chismositas Viendo a ver que es lo que sacan mis comadres Y mira Yo no es porque sea de la YG Pero si algo He yo de decir Y lo hemos dicho en varios videos Es que si la comadre YG Nos puede tener chuecas Podemos hacer coraje Pero de la calidad musical De lo que lanza No podemos discutir Y es que poco a poco Se dio a conocer El tracklist De este lanzamiento De las Baby Monster Y venia varia canción Por ahi dentro de ellas La canción De promoción Que es She's Que es una canción Que se escucha bastante rica Ahora Surgio por ahi un tema Y es un tema Que se ha venido arrastrando Desde Que se anunció El debut De las Baby Monster Que son una copia De las Blackpink Que la YG Ya le paso el concepto De las Blackpink A las Baby Monster Y miren Esto Novedad no es Sorpresa no es Porque lo mismo paso Cuando Debutaron las Blackpink Y que Las 21 Estaban ya En su recta final Lo mismito Dijimos Y me incluyo Porque hasta yo lo dije Que eran la copia De las 21 Que eran el reemplazo De las 21 Y esto va a perdurar Por los siglos De los siglos Esto va a seguir pasando Dentro del fandom De la YG Y fíjate que Curiosamente Es algo que sucede Únicamente O se presenta Más fuertemente Dentro del fandom De los seguidores De los grupos De YG Yo no he visto Tanto Y esto tiene que ver Mucho si con el estilo Tan presente Que tiene la YG En sus grupos No hace muchas Modificaciones O sea Lanza un grupo Ya cuando Otro de sus grupos Va de salida Entonces si por eso También la dinámica Que tiene YG Para hacer debutar A sus grupos femeninos Principalmente da pie A que se generen Todo este tipo De comentarios Resulta que se reveló Un teaser Donde A una de las integrantes De Baby Monster Se le puede ver Así de espaldas La toma que le hacen Es de espaldas Arrastrando la cola De un vestida Y pues que se parecía Mucho a la de la Liza Fíjate tú Que cuando yo lo vi Si dije Ay Esto se parece A la Liza Y yo no me preocupé Por eso Lo que me preocupé Fue justamente Por lo que dijo El público Ay Que son una copia De la Liza Que ya no hay creatividad Que no sé Que yo dije Ay relájense Además la canción Se escucha bien perrucha A lo que venimos A esta videa A escuchar la canción A ver la videa Y a comentar Ay la canción Dura bien poquito Dos minutos cincuenta y seis Bueno casi tres No si Si dura eh A ver Chica Porque yo no oigo Ay ya Ya escuché Lo tenía yo en mute Ay si es muy Blackpink Verdad Ya me encantó Ya Me atrapó Es que chinga Tiene un algo Tiene un Una cosa Que hace Melodías Que se te quedan En la cabeza Desde el momento Número uno Oh Espérate Espérate Esto pasó muy rápido Yo no pude ¿Qué? Es que no sé A qué ponerle atención Es que vengo predispuesto Perdón Yo sé que no debía Haber hecho esto Pero vengo predispuesto A comparar el video O sea por más Es que si pesan Esos comentarios Es que se parece Mucho a Blackpink Es que reciclaron ideas Y mira Culpa de las Baby Monster No es Porque la YG Si es mucho De reciclar Conceptos De reciclar Referencias Y más que tomar Referencias De sus anteriores grupos O de sus anteriores Videos musicales Es Traspolarlo A sus nuevos grupos Yo si estoy viendo Mucha referencia aquí Pero más que nada El concepto visual Que en su momento Ha tenido a Blackpink Como por ejemplo Los detalles Los acabados De los escenarios Más que por ese lado En el tema musical Hemos avanzado muy poco Apenas van 15 segundos Y en el tema visual De las integrantes Tampoco veo como Una referencia Demasiado directa A las Blackpink Así hasta el momento Vamos a ver que pasa ¿Saben a qué me recuerda? A Pretty Hearts O Hearts ¿Cómo se llama? Una canción que lanzó Park Bunk Donde ella está Así como En el extraño mundo De Jack Me recuerda un poquito A eso Me recuerda A una combinación Entre Kill This Love En el Por el tipo de escenarios Por el tipo De iluminación La paleta de colores Pero por la historia Que me está tratando De contar El Las escenas del video Me recuerda A ese video De la Stony One La canción se llama It's It It Hearts Pero también Hay una canción De Park Bunk Que también es como Muy en este estilo Maquiavélico Muy dark Pero bueno Estoy sacando conjeturas Muy tempranamente Ay ¿Qué está pasando? Shizz Uh Uh Shizz Eso me encanta Yo cuando escuché Ese pedacito Shizz Shizz Yo dije Ay no Esto va a ser Mucha putería Locochona Mucha pata abierta Mucha rodilla quebrada La asiática Dislocada Yo ya quería Que ese momento Llegara Y me encanta Me encanta Porque si es Lo que yo espero De Bobby Monster La verdad Ya tomando en cuenta Better Up Tomando en cuenta El estilo musical De YG Lo que ha hecho Con Twenty One Y lo que hizo Con Blackpink Si esperaba yo esto No No quiero decir Que sea Twenty One No quiero decir Que sea Blackpink Más bien Es el estilo musical De YG Con sus grupos femeninos No se sale De esa línea Donde mezcla Lo pop Donde mezcla Lo urbano Lo hip hop Pero en este caso En el De las Baby Monster Lo está mezclando Con un grupo Más numeroso Con un grupo En el que ya tuvo La experiencia Con Blackpink De llevarlas A la alta costura De llevarlos A lo más top De hacer a sus integrantes Las divas del pop Lo está Sabiendo hacer muy bien Entonces No esperaba Nada que no fuera eso Y creo que me complace Ver muy bien Que YG Es fiel A su línea Musical A su línea Estética Me gustaría Que experimentara Si Pero es como Pedirle peras Al Olmo Sabes Es como decir Olvida toda tu historia Olvida todas tus influencias Y conviértete En una copia De la SM O conviértete En una copia De lo que es Ador O conviértete En una copia De JYP No Sé que nos molesta Porque nos llega a molestar Lo parecido Que suelen ser Sus grupos Pero Creo que esa es la magia También de YG En cierto punto De que mi comadre dice Yo sé Que es lo que me sale bien Sé hacer bien Mi trabajo Sé lo que me gusta Y esa es la propuesta Que yo les traigo No les voy a traer Lo que traen Las demás agencias Porque si quieren eso Pues chihuahuas vayan Y ven a sus grupos Para que me ven a mi Ay me encanta Uh Uy Eso si es muy 21 Eso si puede como De repente llevarme De lo muy barroco De estar en una iglesia Muy gótica Llevarme A un escenario Demasiado K-pop Me encantó No lo veía venir La YG Ha aprendido A Mezclar muy bien Sus sonidos Y yo sé que va a haber Gente que va a decir Ay la canción Mi está pegajosa Mejor hubieran seguido Con Teddy Me fascina Que Teddy No tenga nada Que ver aquí Porque suena A lo más puro De YG A lo que hace Jang Hyunsok Recordemos que Jang Hyunsok Viene de un grupo Hip hop Entonces si me gusta Tengo mis detallitos Pero de entrada Lo estoy disfrutando Es que si Saben que Más que ser Referencias A Blackpink Siento que se están Yendo a referenciar Muchísimo A 21 No sé Por qué Yo siento eso No No veo Tantos tintes Y quizás Tiene que ver Con Teddy Quizás Tiene que ver Con que Teddy No metió las manos En la producción musical Y entonces Estoy viendo Una canción Estoy escuchando Una canción Yéndose más Hacia lo hip hop Hacia lo que hizo En su momento A 21 En sus inicios Antes de que llegara La Teddy Porque también La Teddy Tuvo mucho que ver Ya en los últimos años Con la 21 De hecho Hasta la de amarillo Yo todavía no aprendo Los nombres Perdóname Pero De aquí a tres años A ver si ya los aprendí Pero La de amarillo Se parece mucho A Boom ¿Saben qué? Esto es Ay Es que yo estoy Es que Ay es que A mí la vieja escuela No me No se me sale De la cabeza Estoy encontrando Demasiados referencias A Bora Bidyu O sea A 21 Completamente Estoy encontrando Y no es para menos Pues si la chingada Papaya Que es la que tiene Metida las manos acá La esta La Yanghyun Sog El viejo malandro Ay no Yo estoy Ay estoy viviendo La fantasía Estoy muy Muy on top De verdad Estoy viviendo No Ay no Agármenme Aquí tal vez Si veo un poco Más de referencias A Blackpink En esta parte visual Y quizás Más en esta chiquilla De las dos coletas Si le veo Mucha referencia A Lisa Le voy a decir yo Es que yo siento Que ya la YG dijo Ay ya me funcionó Otro 011 Ya me funcionó A las Blackpink Lo voy a fusionar Y orale Ahí está Lo mejor De los dos mundos Como Hanna Montana Ay me encantó Esta ni Si Lo estoy amando Muchísimo Me encantan Me encantan las referencias A la segunda generación Del Kpop En todo el concepto Visual del video Esa parte De como Que están en una iglesia Como medio gótica Es muy Kill this love La verdad Pero yo ya tengo Mi favorita Ya había dos Que me gustaron Mucho Eso Esa es la parte Que todos dijeran Ay Esa es de la Lisa Eso se parece mucho A la Lisa Y si No te voy a decir que no Pero relájenla Rafa un chingo No es como que La Lisa lo inventó Lisa no inventó Las tomas Desde detrás Y tampoco inventó Los vestidos largos Yo amo mucho A mi comadre Lisa Y sigo amando A las Blackpink Como no tienen idea Lo que no amo Es la forma En la que La gente Se toma Todas las cosas Tan personales Y dentro de eso Que se toman Tan personal Las cosas Por defender a alguien Entre comillas Se llevan entre las patas A otros grupos A otros artistas Haciéndolos menos Eso es lo que no me gusta Ok Esta parte es como Ok ¿Saben qué? Las siento como Unas Girls Generation Kiphoperas Guapas Talentosas Muy visuales Todas Mucha propuesta De mucha moda Muy parejitas Todas Muy bailarinas Y aparte Este escenario En el laberinto Me recuerda muchísimo A Lil Toach De Girls Generation Entonces Me da la vibra De unas Girls Generation Pero Hip Hoperas Fresonas No Hip Hoperas De la segunda generación Sino Hip Hoperas De la cuarta generación Muy fresas Muy frescas Como que fluctúan Entre el pop El Hip Hop Lo electrónico Hacen una mezcla Que yo digo Mucha putería La verdad No sé Cual me gusta más Si esta de Sheesh O Vedero Porque Vedero A mi si me gusta muchísimo Vedero Espera te quiero decir Una de las chicas Por ejemplo Mira vamos a regresar A esta parte Esto Quiero yo creer Que esas dos Van a ser las raperas Del grupo Porque lo hacen Increíblemente Increíble Dígame Quienes son esas dos Pero espérate Quiero ponerte Otro pedacito Porque Ella Ella Me gusta mucho Siendo que ella Se va a convertir En mi vallas La de las dos colitas Así porque además Es muy muñequita De anime Será ella Acaso la japonesa Dígame aquí En los comentarios Y luego Espérate Porque yo te voy a Con esta Esta chicuela De aquí Ella Ay que bárbara Esa mujer Está guapísima El labio Carnos Ella se sabe Guapa Ella se sabe Viva Y tiene la gran voz Porque ella es la que Hace la nota alta Ay ella también Nada más que Ella sabes que Ella como que Siento que En este look Que le pusieron Me recuerda Un poquito A Esta chicuela ¿Cómo se llama? Giselle De la céspa Y este peinadito Como muy de los 2000 Así con el cuernito Así como despeinado Y el chongazo Oigan No estoy soportando Lo bien que la pasé Viendo este video musical Ay que bárbara Cabo con los comentarios Ustedes Díganme Que opinan De este lanzamiento De las Benny Monster Les gustó No les gustó Ahora Mira Yo una recomendación Que te voy a dar Para evitarte Una úlcera gástrica Si no te gustó No hagas corajes Mi amor ¿Para qué? ¿Qué ganas? ¿Te va a hacer caso La WG? No mi amor Ni a las coreanas Que son las de allá Les hace caso Menos a una Nadaqueverienta Del internet Que está detrás De su celular Escribiendo Que no le gustó Para empezar Ni español Saben hablar Las de allá Entonces no te mortifiques Pásate de largo No te gustó Está bien Carpetazo Como si no lo hubieras Escuchado Pero para qué haces Bilis Tú solita te enojas Después yo no te quiero ver Ni en la nota roja Ni en el periódico Que salió Que te fuiste corriendo A pedir ayuda Al hospital público Con la mano en la panza Porque te explotó La úlcera gástrica No porque Eso no lo cubre El seguro No le podemos Hacer nada No vas a ser Ni la primera Ni la última Así que No pasa nada Chiquita preciosa No hagas coraje Pero pues bueno Ay que bárbaro Ya me va a dar Un ataque de tos Aquí abajo En los comentarios Dime que tú opinas Ay no Ya me voy a poder Acabar de grabar Es que ya gris Mucho El COVID me dejó Bien malita El pulmón Mira esta morada Me pongo Es que ya Ay yo creo Que la WG Ya me hizo un trabajo O algo Porque nada más No quedo buena No quedo Que hago video Yo de la WG Me vi Ataque de tos Ay que bárbaro Ay no Ya me lanzó el hechizo Ya me hizo el embrujo Acabo con los comentarios Dime Ay que opinas Ay Ay pásame tantito Te desboldo O pásame Un jarabe de ese De brincolín Corolín Como se llama ese Acabo con los comentarios Es que ya no debo De gritar Porque el pulmón A los 30 años El pulmón Ya no es lo mismo Ay voy a despertar Hasta los del pueblo Vecino Hasta aquí Dejamos este video Comenta Si te gusto o no Y pues nada Beso en el chiquitón Gua todos Bye Ay no Pásame el agua Ay que bárbara Ay no Ay no No me vuelvas a hacer esto Marichocco Porque Otra tos Y ya no la cuento No me vuelvas a hacer esto No me vuelvas a hacer esto No me vuelvas a hacer esto